Pues estamos muy contentos, Nieves, porque la atracción que hemos visto en el primer mes de operación es bastante mejor de lo que teníamos planeado. Yo creo que también responde un poco a dos factores. El primero es el hambre que tiene mucha gente de acceder al mundo de la inversión de una manera muy sencilla y fácil. Y luego de ofrecer un producto que machea muy bien con lo que la gente está buscando. Pero muy contentos con el lanzamiento y con los primeros números que hemos visto estas primeras semanas. Y nosotros hemos venido con una propuesta que no importa en qué mercado inviertas ni qué cantidad inviertas, tenemos unos costes que son claros, es un euro por operación y sin letra pequeña. Sin ninguna duda. Hay otros players que vienen al mercado con propuestas de comisiones cero. Pero como digo, hay que leer la letra pequeña. No todo es comisiones cero. Tienes que ver si hay otros costes que pueden ser tipos de cambio cuando operas en mercados que están fuera de Europa. Y en el nuestro es muy claro. Por cada operación un único euro, que son costes de terceros para cubrir cánones de la bolsa en la que se ejecutan las operaciones. Y no hay nada más. No hay un cliente tipo a nivel sociodemográfico. Hemos visto gente que está invirtiendo que tiene más de 70 años ya en España con nosotros y gente que está empezando a invertir cuando cumple la mayoría de edad. Pero sí que es gente que se está acercando al mundo de la inversión por primera vez en su vida en gran medida. También tenemos mucho inversor que está operando con otros brokers y que ve nuestra propuesta de valor y se acerca a nosotros. Pero estamos viendo muchísima gente que está arrancando en el mundo de la inversión. Queremos democratizar el acceso. Entonces nos dirigimos a todos. A todos y para todos. No tenemos unos mínimos de entrada para que puedas empezar a ahorrar e invertir. Y como te he comentado antes, no tenemos unas comisiones que, a diferencia de otros, impida que puedas obtener rentabilidad. Hombre, yo creo que al final, si comparas lo que cuesta empezar a operar con, no sé, con bancos tradicionales en cuentas de valores o con otros brokers que están operando ahora mismo en el país, la sencillez de la aplicación, lo intuitiva que es, lo bien que está diseñada y lo fácil que es empezar a operar, pues por supuesto que es un elemento clave. En estos momentos tenemos una inflación en España que está por encima del 5%. Si no estoy equivocado, el último dato fue del 5,4%. Además, los tipos de interés, el Euribor, está en negativo. Lleva ya varios años y ahora está en casi medio punto negativo. Esto hace que que si tú tienes dinero y lo tienes en el banco, en la cuenta de ahorro en estos momentos, estás perdiendo capacidad de poder adquisitivo. Lo natural es buscar alternativas que vayan más allá de los ahorros en el banco, pero lo normal es acudir a los mercados de valores, tanto a la renta variable como a la renta fija, mirando fondos también y yendo un paso más allá, por lo primero que hemos comentado al principio, del mercado español, donde se está obteniendo mayores rentabilidades en los últimos años, no es precisamente en el mercado local y ahí es donde nosotros intervenimos, con un acceso global sin costes para que el español medio, como nosotros, pueda sacar un mejor rendimiento a sus ahorros. Gracias.